...que acabas de mencionar antes, es que los golpistas sí perpetraron el golpe de Estado. Lo que pasa es que el Estado de Derecho Español no se lo permitió, porque publicaron incluso las resoluciones durante un breve tiempo, pero lo publicaron. Por tanto, y el Tribunal los ha condenado por golpistas. Es decir, cosa distinta es que vamos a valorar si se ha ejecutado con violencia o no. Eso yo ya... Tampoco. Yo no entro en esa... porque no soy juez, entre otras cosas, y no me gusta... Es sedición, la palabra golpe no aparece en la sentencia. Bueno, la sedición es un golpe de Estado, para mí. Y eso ya como español, como español. Pero lo que sí está claro es que no solamente lo intentaron, es que lo ejecutaron. Lo que pasa es que, gracias a que la estructura del Estado es férrea, se impidió. Pero ellos lo intentaron. Entonces, ese mensaje sí que tiene que calar a la población. Que estos no fueron unos señores que se habían levantado una mañana y que, dando abrazos, dijeron, bueno, a ver si hacemos aquí una revolución de los claveles. Es sedición no es eso. Y lo ha dicho nadie aquí, en esta mesa. Yo ya te digo que el mensaje que la gente tiene que interpretar es que estos señores ejecutaron un golpe de Estado. Bueno, a ver, David...